Música Buenas, estamos aquí con Bernardo en el restaurante del Infantado. Cuéntanos un poco las jornadas de aprovechamiento que van a suceder estos días aquí. Como bien dice su nombre, de aprovechamiento. Lo que se trata es de aprovechar todos los recursos que tenemos en casa o en el mercado para hacer unos plazos sostenibles y que estén dentro de los parámetros de hoy en día, que sean asequibles para todo el mundo y que tengan muy buena vida. Pues esto huele que alimenta. Explícanos un poco esto, que imagino que serán los aparativos, ¿no? Pues sí, mira, te puedo denominar así un poco. Vamos a empezar con un salmorejo con una gilda. Aprovechamos los tomates maduros, como hemos dicho. Hemos hecho una cronqueta de cocido con la carne que nos ha sobrado el cocido y le ponemos un tocinito ibérico por encima para dar un toque especial. Una almigas del pastor, que las hemos triturado. Hemos puesto jamón ibérico, láminas de jamón, o sea, de melón, y lo hemos puesto el pastabrí y lo hemos horneado. Y la costilla confitada con un puré de bonieto. Estamos aquí con Carlos Valera, el maestro del restaurante del Infantado. Cuéntanos un poco con qué vamos a acompañar este magnífico aperitivo. Bueno, pues el aperitivo lo hemos maridado con un cava rosado, de cava ajil, con una burbuja muy fina y muy suave para acompañar este aperitivo.